Proyección Turística, programa de promoción de las bondades turísticas del Perú. Tiene el grato placer de presentar, esta vez... Presentamos el aniversario del centro poblado de Talabaya, distrito de Estique, provincia de Tarata. En la región de Tacla, sus bondades, actividades principales y a la vez el despliegue de todo este aniversario. Bienvenidos a Proyección Turística TV, programa televisivo de promoción de las bondades turísticas del Perú. Difundido por Canal 45 Tecnológico Vigil. Y nos ubican también en YouTube y en Facebook. Roger Macías o Proyección Turística. Esta vez presentamos el séptimo aniversario del centro poblado de Talabaya, del distrito de Estique, provincia de Tarata y en la región de Tacla. Proyección Turística, programa de promoción de las bondades turísticas del Perú. Esta vez presentamos el aniversario de Talabaya, del distrito de Estique. Y ahora estamos en el pueblo de Talabaya. Talabaya es un pueblo que cuenta con muchas bondades turísticas, como podemos observar un bosque de eucalipto. Asimismo, su gente es muy crendona, muy cariñosa y también sus deliciosos platos típicos. Si usted desea visitar este hermoso pueblo, también existe un hospedaje municipal. Así que los invitamos a que conozcan... Talabaya, en el distrito de Estique. Cada día se conozcan... ...a que conozcan Talabaya, en el distrito de Estique. Y a continuación veremos el desarrollo de la gran fiesta que realizó el aniversario de Talabaya. Cómo se desarrolló la misa, la transición de la bandera, el desfile, el izamiento y el almuerzo de cabradería. Por último, la gran fiesta popular. ...a celebrar su palabra que vamos a escuchar. Y lo mejor que pueden hacer es esto, con crisis de puerto, la celebración de la piscina. Que estén sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. En nombre de Cristo, estamos en su iglesia. Vayamos a vivir a justicia, podemos ir en paz. Démos, gracias a su Señor. Y ahora los invitamos a todos ustedes a que conozcan el pueblo de Talabaya, en el distrito de Estique. ...espectadores, claro que sí, en esta hora, conmemorándose en el décimo aniversario. Arriba, palmas, 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 palmas. Talabaya. Ahí viene acompañado de todos los pobladores y también de los estudiantes. Y los espectadores, claro que sí, en esta hora, conmemorándose en el décimo aniversario. ¡Arriba, palmas, 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 palmas! ¡Arriba, palmas, palmas, palmas! Amén. ¡Pisando! Míra, vengan, las chicas, las chicas. ¿Verdad, por favor? Seguimos, seguimos. Ya se viene, ahora sí Atención a todos al ponerse de pie con las prendas ¡Fuera de las Almas! Por ese distrito urgente Ahí está con ese peso Gallardo Con ese porte militar Ahí están los obreros de Talabaya Unidad de Talabaya, Juher de la Falma Todos los pobladores y anécdotas Y también se está presente Anexo Marquín Qué bonito, qué bonito Ha procedido esta la institución José Manuel Ubalde Número 42125 De Estica Pueblo Fuerte la fuerza Arco Unbevelense Este bonito Aniversario Aniversario Jijib 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 Fuerte las vueltas Usted está en la sintonía De proyección turística El centro poblado de la valla Y su cuerpo de requedores Colegas, requedores Del distrito de Estique Dimas, damas, claveñas Marones, niños, juventud Pueblo general Anexo de paquilla E invitados Felicitarles por su aniversario La municipalidad de Estica Pampas Bueno, yo de casualidad David, no me llegó la invitación Un gris De corazón a todos ustedes Salud 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 Salud, señor alcalde Salud 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 bastantes amigos, hermanos con los cuales yo me siento muy identificado con la población creo que hay que rendirles tributo a todas las madres, a estas heroínas que han sabido sacar adelante, como sea, a sus familias, ellas siempre están pendientes de todo lo que pasa en mi familia así mismo amigo, por eso es querido traerles el día de hoy unas cinco canastas, al menos cinco canastas para que puedan hacer el sorteo, o hacer entrega también a la presidenta de la comunidad para que ella pueda hacer el sorteo entre todas las madres presentes no podía faltar por aniversario bueno, les he traído también un poco de cariño para compartirlo con todos ustedes amigos buenas tardes con todos primeramente saludarme al alcalde de la provincia de Tarata don Náfres Pérez Palza y al teniente alcalde del distrito y si está tu calor lo hace la mejor comida la mejor sonrisa mi corazón felicia es el orgullo de Tarabaya el futuro presente el día de hoy a la próxima tía saluda por su aniversario el orgullo de Tarabaya el orgullo y mi fe por la que debo luchar para engrandecerla a mi hermosa tierra de Tarabaya es toda mi vida para crecer y saber que alegría que siento al correr por su traje ahí está Matolito bajo la batuta de Matolito el único va acá jala, jala, jala esa directora esa esa vueltecita qué bonita qué bonita a ver robamos a las dos señoras por favor a ver dónde está la pareja dónde está la pareja saquemos a los dos regidores a ver saquemos bailemos ya ya se viene Luchín el dulce en instante se viene a ver esa vueltecita es que bonita que bonita un segundo de la valla donde está la forma así se viene en la valla muy bien muy bien muy bien muchísimas gracias por este hermoso como dice Los señores y regidores de la Municipalidad de Isidro de Estique A los alcaldes y regidores del Centro Poblado de Talabaya Y a todos los paisanos de Talabaya Un saludo muy especial por este séptimo aniversario de creación política como Centro Poblado Y solamente renovar nuevamente el compromiso de seguir trabajando por ustedes Creo que ustedes ya están observando lo que se está haciendo en esta gestión Que nuevamente lo renuevo paisanos de Talabaya Vamos a continuar trabajando por ustedes, dándoles el bienestar que ustedes se merecen ¡Feliz aniversario de Talabaya! Muchas gracias ¡Feliz aniversario de Talabaya! El séptimo aniversario El séptimo aniversario me recuerda a la edad de mi segunda edad Me recuerda momentos gratos con quien fuera mi esposo Félix Tatia Así ves, quiero darles un gran saludo por este aniversario ¡Feliz día Talabaya! Quisiera con todos ustedes que vivamos y digamos ¡Viva Talabaya! ¡Viva Talabaya! Aquí vemos el almuerzo de Confraternidad Realizado por el Centro Poblado de Talabaya Demorado por las nobles talabayeñas Una rica cosela de cordero A la vez una gran parrillada Vemos ahí el estrado principal Y a continuación veremos el desarrollo de la gran fiesta que realizó el aniversario de Talabaya Por último, la gran fiesta popular ¡Viva Talabaya! 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 Ya me quedo de ida el programa yo soy, a ver por el voto, tres votos arriba, y es para ti, y es para ti, en Tacna hay muchos lugares turísticos que debemos promocionar, así como el lugar donde estamos aquí, Pocoyay, y eso es lo que hace Proyección Turística, promociona el turismo aquí en Tacna. Este es Yesenia Espinosa, agradeciendo a todo el equipo de Proyección Turística, hasta una nueva edición. ¡Gracias!